¿Qué tal? ¿Qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey hoy en este día miércoles ombligo de semana y se viene la actividad de la Selección Mexicana Femenil en su cierre de fecha FIFA enfrentando a un club de los Estados Unidos. Aquí en este video te dejaremos a qué hora, contra quién y cómo va el paso de la Selección Mexicana en este famoso MEX Tour. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, como les comentaba hace unos segundos, vamos a platicar sobre la Selección Nacional Femenil quien concluirá este día su gira por Estados Unidos enfrentando a nada más y nada menos que al Houston Dash. Este partido que se estará disputando en punto de las 18 horas centro de México, o sea a las 6 de la tarde, donde lo podrán ver, a través de qué plataforma, solo por TUDN, esta que es de paga, y también por VIX, que pertenece a TUDN. Ustedes podrán elegir a través de qué plataforma verlo y en este partido que concluirá con la actividad de la Selección Mexicana Femenil. Hay que recordar que enfrentaron a Chicago en su primer partido de la gira, donde golearon y se hizo presente Charlene Corral en la goleada ante el equipo estadounidense y de esta manera terminarán la fecha FIFA de la rama femenil para concentrarse con sus clubes de la Liga MX o de otros que fueron llamados y de esta manera reanudar con el clausura 2023. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y dejar su like y suscribirse porque estaremos teniendo más información de la Liga MX Femenil.